Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que no me han dado el canal de Youtube Venimos con arenita, arenita de la buena Estamos con 2620 copas Y vamos a jugar arenita para que no el de calle este no nos baje las copitas Que el otro día se me pasó jugar arenitas Y me bajaron 150 y tantas copas Lo cual no me hizo mucha gracia Dios, 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 Dios Tengo hoy el agua, que la he congelado para que esté fresquita Y claro, mira, está tan congelado que está hasta arriba Y ahora cuando lo abra, se va a botar la mitad del agua Así que coge un papel Toma por culo, ven, a todo lo que se tenga que salir, que se salga Bueno, aprovechamos el agua para... Ponernos por aquí, ok La mayor amenaza es el bicho este Es al que tendríamos que romperle el orto Pim pam, pum pum pam, pum 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 pero Pues nada, vamos a romperle el orto atrás Por si me mete Goda, pues la reventamos atrás Que lo más probable es que no pegue con este Very nice Y tengo que beber agüita Sin derramar mucho El Goda, joder, que listo eres, José Hablamos en pro Coño, no puedo chupar Con el puto hielo este Hola Ah, que frío, ah coño Mira, tengo el hielo en la boca, sí Soy tonto y mastico hielo Vale, ahora Es probable que venga con todo En caso de que pases de una Bueno, en una energía le meto veneno por una Y no pasa nada Voy a coger más papel Porque si me ha puesto eso Todo moja de agua Listo Eh, ahora Pim pam pum 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 Dejamos que me reviente la planta Podría meterle la boca Que de hecho no sé si meterle la boca Para que se gaste la jarta de este también aquí Nah No meto boca Ahora sí Ahora el bicho este no se va a poder defender mucho Porque básicamente no se va a gastar muchas cartas Matarme aquí Así que lo que es Más María que voy para adentro Más María que voy para adentro Nanino nanino Y este Quizás este se gasta Los Nimos con la frente Para matarme el bicho este Y este Y este mete los cotaros Casi 100% seguro Así que yo me aproveché Para gastarme eso Y ya está Podría tirar esto Porque ganó una carta Pero nada Paso Ahí viene Nimo con cabeza Lo que hemos dicho Hemos aceptado 100% Aprovechamos que no te defensa Para un pel de lorto Con 3 de veneno Hay 3 de veneno No Me ha faltado tirar La madre que me parió Que no he hecho el combo Si eres puto retrasado El cabrón este Tenía que tener 3 de veneno Que puto retrasado No No puedo ser tan tonto No puedo ser tan tonto Toma por culo Dejo que me mate ese Le mato su backline Mario que viene para dentro Ahora está la energía Como un auténtico retrasado Madre mía En fin Hakeman Se acaba la partida No debería de matarme Con el pescado Se quita el stun Pero En verdad Si me debe de matar Pues no es tan Hakeman Me tiene que salir De hacer puto Variando ahí para adentro No me ha salido Me cago en la madre Y me he parido Menos mal que no tiene Energía Menos mal que no tiene energía Con un saltito Me pongo por delante De él Me he tirado una Con si la partida dura más Pero Le mato a la planta Y después le mata a la otra Bien Con dos cartas No me puede matar Y como mucho puede generar Con Nimo Energía para luego Pero no le va a servir Porque yo voy a ser Primero en pegar Así que eso es que mate Si acabo Teóricamente Debería demonirse Porque no puede ponerse Mucha defensa La verdad que si usa la boca Si sobrevive Si tiene doble boca Gana Esperemos que no tenga doble boca Bien Imaginemos que no me ha tocado La carta de cero Si me llega a tocar La carta de cero Lo mato 100% Tranquilito ¿Qué coño? ¿Qué coño pasó ahí? Se ha quedado él Con uno de vida Como pegados Ha muerto con el veneno Y me ha dado a mí Con uno de vida Oh my god Bueno Seguimos gastando Un decai este A ver si se termina Primera partida Primera victoria Let's fucking go babies Cuando hace calor Uff Que bien sienta La hueita fresquita Está congelada Copia Pasamos turno Él viene con todo No pasa nada Creo que va a pasar turno Pero por si la mosca Me llega a pegar con la planta Que se envenene Me cura en su puta cara Y lo mismo Mi planta sobrevive Ok Me quita una Y aguanto con un campeón Very nice Veneno por tres Su plantita Por sucia rata Ahora será veneno por uno Por dos Y esto No Y veneno por tres Tengo que meter veneno a este Para que se envenene aquí Pues listo Se sigue envenenando Veneno por tres Un Genero energía Que supongo Me meterá El otro Lo bueno Que se me envenena por cinco La planta ya no tengo que tocarla Por seis Por seis Bien María que va adentro Ahora él debería meter Los cotaros Cotaros Nimo con cualquier carta de este Ahí está Nimo con cualquier carta de ese Y los cotaros vienen ahora Yo con esto ya A este no tendría que pegarle más Solo me falta matar al backlight Y sería ja que mate En caso de que lo consiga Él va a tener mucha energía Gracias a los cotaros también Pim pam Ahora yo tengo que pasar turno Dejar que me mata este Seguramente me coma un par de coletazos Bueno he dicho este Y me ha ganado Si hace lo que he dicho Me ha ganado Vale Pues va a usar la boca Con Con ese Pues María que voy para adentro Full defensa No me queda otra Vale Se defiende Si sobrevivo esto He ganado cien por cien Solo necesito sobrevivir Vamos Bien No me ha reflejado La de rango Cierro el orto No critico por favor Está cerrado Está cerrado Se muere el pescado Está cerrado Listo Ay Dios mío Ay Dios mío Como se ha gastado El refle Se ha gastado el refle De mele Es decir que ahora tiene el de rango Así que tengo que pegarle Básicamente así Lo malo que hostia No tengo tanta energía Me voy a matar Me voy a matar Venga vamos Saltito el tigre Se muere La planta se va a quedar Con Cero de vida por el veneno Oh my goodness Que jaque mate Maja que matoso Pobrecito Segunda partida Segunda victoria Venga Vamos para arriba Hola José L Muy buenas Santiago ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? De momento Estamos espléndidos Very, very, very nice Very, very, very nice Ok Pues vamos a Para, para, para Para, para Restart No, es que esta no la gano Ni restando Tiene doble María Que me va adentro A mi backline Estoy muertísimo A ver en qué turno le toca Vamos a ver en qué turno le toca A María que me va adentro Voy a tirar esto Simplemente por Porque sé que no va a contar Mucho más mi bicho vivo Voy a apagar la luz A ver cómo se ve Se ve bien No se ve tanto el fondo Tan iluminado Pero se ve bien Es que no es plan Tiene toda la luz Encendida Coño María que me parece No Tengo que pasar turno Deja que me mate el backline Lol Ahora sí María que me va adentro Veneno Veneno Esto Y Veneno Veneno Fotosil 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 Vale Atentos al lado El meca me va a pegar En medio Porque le voy a dejar el stun Y se va a llenar de veneno Esa es la única forma Que tengo de ganar esto Le voy a dejar Veneno por 2 Veneno por 3 Stun Gracias al stun El María que me va adentro Ah no ha hecho María Va directamente Veneno por 5 Veneno por 6 Por 7 Por 8 Me quedo casi muerto Veneno por 1 Veneno por 2 Genero energía Fotosíntesis Aguanto como un campeón Y básicamente Su meca Va a comer polla Porque tiene 9 de veneno Very nice Menos mal Habría que meterle veneno A la planta Y ya Así que con mi planta Básicamente voy a Cubrirme una Le meto un veneno más A la plantita esa Y ya estaría Por defenderme Porque lo mismo Ok Me da una cartita Se me muere Veneno por 1 Y voy a caer Veneno veneno Me como veneno yo también Porque seguramente me tallan Mi intención es que El bicho este Se muera con su veneno Así que sería Veneno veneno Golpe golpe Y luego María que voy para adentro Y ja que mate Depende de cuanto me envenene Veneno por 4 No me he envenenado No he tirado ya Me ha tirado chupa chupa Que bueno Que bueno Se muere el de en medio Chupa chupa Que yo te aviso Dios que podemos ganarla Dios que podemos ganarla No La puta carta de 0 Por favor Por favor Por favor La puta carta de 0 Por favor Si me tocaba la carta de 0 Lo dejaba tuneado Y ya la siguiente Me he pegado Un golpe menos Y aparte que me pondría Más defensa Joder Tío Estoy jodido Marico Tengo que pegarle con esto Aunque sé que no le voy a quitar nada Pero me tengo que defender Porque si no Me va a tirar a la frente Y me va a romper los Así que Qué pena Tío Si llego a tener el stun Ganaba 100% Con la carta de 0 Porque mira Aquí Lo dejaba veneno por 1 He tuneado Y en la siguiente Con 3 cartas No me he matado Ahora tampoco me mata Pero va a contar un turno más Hubiera ganado Tío Me quedo con 38 Veneno por 1 Veneno por 2 Ya tendría veneno por 3 Churique Bocaíto Y ya Qué pena Tío Qué pena Por esa mierda Tío Qué pena Tío Qué pena Tío Lo mismo aguanto No me va a quitar Si no me pega crítico No me quita 160 Hemos ganado Porque el primer golpe lo falla No crítico Por favor Por favor No crítico No crítico Y La hemos hecho Hemos ganado Lo imposible Tío Oh Oh My Durnes Ayer me puse Ayer me puse en el top 7 Digo Ahí A descansar Que ya tengo todas las misiones hechas Voy a descansar Tenían que poner más misiones La gente que somos enfermitos Ya no hemos gastado Todas las misiones TMA Unas 6 horas Luego que Acabe SAC Por supuesto Bueno Hoy viene María A ver si María Me deja jugar un rato Yo Voy a intentarlo Yo voy a intentar Cabullirme Bueno Tiene doble María Que me va adentro Así que la cosa Está complicada La cosa está complicada Tengo miedo Voy a dejarle tuneado al del medio Hacia el de delante Para que no me pueda meter el El María Que me puse para dentro Y le voy a meter María que me puse para que por lo menos aguante un turno Venga vamos Ya solo me puede hacer María que me pancho con su pollo Veneno por uno Por dos Ahí te quedas Quietecito Estúpido Esta partida la tiene que ganar Mi Mi planta O el del medio 100% O mi planta O el del medio Esto sería Básicamente Un pasturno O meterle un poco más de veneno Al de delante Solo uno Un cabezazo Por si no tira nada Le meto un cabezazo Y le quito el zoom Pero le quito daño Yo voy top 23 En la guila Estoy para atrás Santiago Te estás quedando Cuidado Que te quedas Refajado Que te me quedas Refajado Ahora tiene que saltar este Con María que voy para dentro Para pegar los cotaros Entonces como yo no sé Si me va a llegar a pegar a la planta Pues Básicamente Meto Un pedo Un Genio de energía Y un cabezazo Con eso se debería de morir El delante En caso de que Vale Ha hecho lo que hemos dicho Yo lo he dejado que me lo haga Yo sé que voy a tener que ganar con la planta Está complicado Veneno por 4 Genero Cabezazo Listo Ahora él me tiene que matar con su pollo Con su María que voy para dentro He tirado eso por si era mosca Me pegaba delante Y menos mal que me ha pegado delante Veneno por 3 Al de atrás Veneno por 3 a este Y estoy muerto porque De 2 golpes me mataron Tienes 4 energía Así que Echa 3 energía ¡Pam! ¡Qué pena chicos! Llevo a tener un poquito más de vida Y voy a Y lo hacemos ¿Eh? ¡Qué pena más grande! Tiro todo lo que tengo No me queda otra Pero que va No aguanto 3 capes No hay forma de ganar ya Ay hay todavía Ay ya 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 yo ¿Por qué poquito tío? ¿Por qué poquito no lo hacemos 3 contra 1 con Manolito? ¡No, no, no, no! Vale ya me he quitado el de Kai Ya solo me falta ganar el cofrecito ese Y vamos con el Coliseo Dios, triple innombrable No me van a dejar ganar la última partida que me quedan Joder, hijos de perro Que hijos del perrilla Pues venga, pim pam, por rompo Pum perro, a cabezazo A cabezazo por la vida A cabezazo A cabezazo A cabezazo Venga amigo, pasa turno No me pegues Pasa turno, y si me pegas pues con este no Con los dos de atrás Por fin Se lo está pensando mucho O se está tocando la minga Que es una posibilidad O está en el baño, una de dos A ver, lo mismo retarder Y le cuesta mucho tirar lo que voy a hacer Tres cartas, pero Vamos a estar por Que se está tocando la minga, para no ser muy malo Va a pasar turno, eh amigo Pasa turno ya de una puta vela Madre que te parió Joder, tanto te ha costado pasar turno Bien Espera, te voy a aplaudir Bien amigo, bien Solo has cerrado un minuto en pasar turno Bien A darle un botoncito Muy bien A tomar por culo el delante Se queda a punto de caramelo Ahora simplemente Tendremos que pegarle Un bocadito Con la plantita Y ya está No voy a tirar ya Es probable que Venga él con daño Pero con un bocado me conformo Porque ya este no tengo que pegarle más Por eso no me quiero gastar la energía de ya Porque es probable que vuelva a pasar turno En caso de que solo use el delante Y que use el delante No me interesa envenenar el delante Porque ya se envenena por dos Y tiene menos de cien de vida Básicamente Después de este turno Y si pasa turno ahora Cien por cien En el turno siguiente Va a tener que atacar Con todo Así que yo voy a cerrar El orto como si no hubiera Mañana Bueno Me ha atacado Una pena no haber metido ya Era una posibilidad De que Pasara Pero bueno Si yo iba a meter ya Hubiera ganado cien por cien Pero No se puede ser adivino Cien por cien de la vez Pasamos turno Tiene cinco cartas Es probable de que pegue con este Alguna carta que le quede Si no pasa turno En caso de que lo hiciera A la perfección A la perfección Listo ¿Veis? Si no pegaba eso Pasaba turno Ahora es muy probable De que este se muera Sin que ni llegue a pegar Pero como Tengo No voy a poder ganar Dos contra uno Mi única opción Es que el cabrón este sobrevido Así que tengo que tirar Eso cien por cien Tiro eso por ahí No voy a saber ni donde he metido Esta partida está perdísima ya Tío Porque el cabrón este no va a pegar Y después se quedan los tres peces O sea Esta Es un jaque mate Para mi orto No me puedo salir todavía Ah si me puedo salir ya Me voy a probar un malerio Para adentro Y me salo Con tres cartas No me puede matar Teóricamente Si no la repito Así que voy a probar Un turno A meter el malerio Es improbable Eso es improbable Bueno María que voy para adentro Lo bueno sería Que le tocara Todas las cartas Con el bicho de adelante Y no llegara a pagar Eso sería Fantabuloso Eso sería Fantabuloso Tengo que pegar El salto del tigre Por cojones Pero aquí es que no Gano ni de coña Oh María que voy para adentro Ha tomado por culo El bicho este Dejo a este Casi muerto No quiero tirar las pelotas Para que no se muera Para que coja cartas Mi intención es que Las cartas las coja este No este Si este coge las cartas Perdió 100% Igualmente perdió 100% Pero Si puedo hacerlo Estadísticamente Y en probabilidad De ganar de alguna forma La única forma Era Como lo estamos diciendo Por lo menos que yo vea En este momento Le tocó dos Y perdí Está así Una pena Una pena Que no me hubiera Tocar doble arco Una pena muy grande Lo hubiera atacado Yo primero ahora Y lo hubiera ganado Que pena Que puta pena Tiene cuatro en el izquierdo Le he matado de atrás Le hemos matado de adelante Se ha quedado ese con 200 Doble arco Como ha faltado Doble arco Que hubiéramos ganado Y pena Bueno Esta última Si gano o pierdo Igualmente Cerramos el vídeo De youtube Y vamos con el coliseo Que si no No me va la tiempo Que son ya las 21 y 21 Joder Que equipo más guarro Asqueroso Sucio Rato Cerdo Puerco Corrino Marrano Sí Hello Pues nada He intentado Pasar turno Ojalá no le haya salido En maria Que voy para entrar este Estaría guay No le ha salido Venga Carta aquí Por favor Joder Cuanto tengo que esperar Para que me toque La puta carta ¿Tú no veinte? Por favor Por favore Alo por favore Mara que voy para adentro Jo 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 María que voy para adentro Veneno por dos María que voy para adentro Muérete pollito Muérete pollito estúpido Tira la pelota Una crítico Una crítico Una crítico Se muere 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 Que cachondo me pone estas cosas La plantilla se envenena por seis Y ya solo me tengo que cargar La perra asquerosa esta con Graveland Te voy a arrancar esa cola de rata de Gravelant De un bocao De un bocao te la voy a arrancar Estúpida Planta estúpida Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es sobrevivir con mi plantina Así que sería Guari, 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 guari Guari, 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 guari A meter veneno Venenito Veneno por 7, pum, fotosíntesis Fotosíntesis, no vas a pasar de mi puta Planta estúpida Pum, me mete lo que viene a ser Gravelant, se queda veneno por 1 Ya no voy a poder defenderme Y este bicho no debería de pegar Si no pega este bicho estaría guay Pero no sé yo si hacer eso o no No sé yo si hacer eso o no Yo creo que sí Se lo está ganando Se lo está ganando Si no pega no me puede matar Pues este se gastaría todas las cartas Con eso debería morir Con todo veneno que tiene Y con esto debería morir 100% Poma, saskazusku, saskazusku Y a tu casa No pega porque no me sale de los cojones Así te lo digo Y este no debería de matarme Y sobreviviré En solo un turno más Pa' follarte el orto No me lo tenga en cuenta Paso turno Dejo que me reviente Tiene 6 cartitas Seguramente Meta un Gravelan Solo esto Por defenderme Me como el Gravelan con papa Y ahora pues solo necesito Que me toque las cartas Con el Gravelan En cuanto toque Pues hakemat Solo necesito las cartas Para reventarme A ese bichito estúpido 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 Veneno 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 Golpecito Salto Guruburu Guruburu Pues nada Me quedo con toda esa energía Y en la siguiente Hakemat Se va a quedar con unos 300 de vidro Cuando se cure con la boca En caso de que no la mate, claro Se vuelve loco el bicho este Y hace un paca, pungu, pungu, paca Y se hace pum ¡Uno de vida! ¡Hizo pum! ¡Hizo pum! ¡Oh, my goodness! ¡Qué forma más bonita de terminar el vídeo Follándonos el orto de un grave LAN! ¡Oh, my goodness! Amigos, amigas de YouTube Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, comenta Y esas cosas que se dicen por aquí ¡Chao, chao!